Ganar y avanzar de manera anticipada la segunda ronda de la Copa Águil hace el objetivo de Atlético Bucaramanga esta noche cuando visite Real Santander. Bueno, lindo partido, motivante para nosotros, con ayuda de Dios veremos sacar los resultados que es lo que queremos. Son dos partidos que nos van a definir muchas cosas. Contra Real la clasificación definitiva a la segunda fase de la Copa y contra América seguirnos afirmando como líder en el torneo. El encuentro además será que Carlos Giraldo, Luis Aníbal Mosquera, Pablo Rojas y John Pérez, gratamente recordados en el Real por su pasado en el equipo, lo enfrenten, creando así un escenario distinto. Bueno, vamos a hacer lo que venimos haciendo. Esperemos concretar la clasificación mañana, hacer una buena presentación y lo importante, conseguir los tres puntos y qué bonito que sea con goles. Y esperemos que el equipo siga de la mejor manera y podamos llegar bien a Bogotá contra América. Bucaramanga tiene 10 puntos y es líder del grupo C de la Copa. Por eso una victoria hoy lo clasificaría de forma inmediata a la segunda fase del certamen.